Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón, 7 al 20 Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos porque gracias a ti se sienten confortados Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer prefiero pedírtelo en nombre del amor Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús Quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí Te lo envío, recíbelo como a mí mismo Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo A fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo Sino como algo mejor que un esclavo Como hermano amadísimo Él ya lo es para mí Cuanto más habrá de serlo para ti No solo por su calidad de hombre Sino de hermano en Cristo Por tanto, si me consideras como compañero tuyo Recíbelo como a mí mismo Y si en algo te perjudicó o algo te debe Ponlo a mi cuenta Yo, Pablo, te lo pagaré Y esto lo firmo de mi puño y letra Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo Que eres tú mismo Sí, hermano Hazme este favor por nuestra unión con el Señor Para que confortes mi corazón en Cristo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Gracias por ver el video